Muy buenos días, Gabriel y Nirvana. Sí, en efecto, como se recordará, ayer ya el Ministerio Público anunció que desde el domingo anterior se encuentra un equipo formado por fiscales, agentes de la ASIC, miembros de la DPI, así como también otros fiscales de Tocoa que se están sumando a esta labor investigativa en torno al asesinato del líder ambientalista. Obviamente que toda investigación pasa por hacer primero análisis, después ver qué personas son de interés para el Ministerio Público para que puedan rendir su declaración y en base a esto continuar con el proceso investigativo para llegar a la verdad de lo que sucedió y quiénes son las personas responsables. En ese sentido, todos sabemos que hay un líder religioso de la iglesia de Tocoa que él manifestó públicamente quien, de acuerdo a él, había mandado a asesinar al líder ambientalista y, por supuesto, que esta persona es de interés para el Ministerio Público y será citado, así como también serán citados otras personas. Y también queremos mencionar que hacemos una invitación para que todos los ciudadanos de Tocoa que consideren que tienen algo que aportar a esta investigación también se acerquen al Ministerio Público. ¿En qué calidad, Yuri Mora, va a ser citado en este caso el párroco Carlos Orellana luego de estas declaraciones donde puntualmente él apuntaba a alguien como responsable de la muerte violenta de este ambientalista? Bueno, todas son personas de interés las que se citan y, posterior a su declaración, el Ministerio Público establece en qué condición quedan ellos, ¿verdad? Como le mencionaba, hay otras personas que también van a ser citadas del entorno, personas cercanas, personas que estuvieron también ahí el día del asesinato. Entonces, la verdad es que es un trabajo que lleva bastantes citaciones en este caso y de todo eso, sumado a otras investigaciones, al análisis de las cámaras de seguridad que se pudieron haber encontrado cerca del lugar, pues obviamente que esto va dando pistas de por dónde pudieran haber venido estas personas como autores materiales. ¿El alcalde que ha sido señalado por este párroco también forma parte de las personas de interés para el Ministerio Público? Eso tendría que consultárselo primero a los fiscales, sin embargo, quiero ser contundente con esto. Todas las personas que el Ministerio Público considere son necesarias para resolver este caso van a ser citadas. Y esto más. Se va a presentar un requerimiento fiscal sin importar quiénes estén involucrados también. Eso sí, el Ministerio Público quiere ser enfático en esto porque obviamente que es un asesinato de un líder ambientalista y en ese sentido pues la responsabilidad del Ministerio Público es poder llegar a las últimas consecuencias, presentar los requerimientos fiscales y dar con los autores tanto materiales como intelectuales de este caso. Finalmente, Yuri, de manera puntual, ¿cuál es el mensaje del Ministerio Público en este caso que tiene repercusión no solo nacional, sino también a nivel internacional cuando vemos que múltiples voces se han levantado exigiendo justicia y que se esclarezca esta muerte violenta del ambientalista Juan López? Bueno, como recordarán, cuando sucedió este lamentable hecho, lo primero que hizo el Fiscal General fue conformar este equipo. Al día siguiente se envió a Tocoa y están trabajando desde el domingo en este caso. Y hay un compromiso que ya lo he manifestado. Se va a citar a todas las personas que sean necesarias para esclarecer este caso y se va a presentar requerimiento fiscal independientemente de dónde se hace las personas que la investigación arroje son los responsables.